Hola amigos, aunque estos días nos encontraremos bajo una fuerte cuadratura sol-luna, creándonos cierta inestabilidad en las relaciones, pues vamos a tener las emociones a flor de piel. Serán unos días donde debe prevalecer la razón sobre los sentimientos. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, unas disonancias planetarias del Sol y Marte con vuestro signo os van a poner un poquito la vida al revés. Serán unos días donde muchos de los proyectos que comencéis van a quedar inconclusos. También vais a venir marcada, pues se producirán ciertos retrasos que tanto os van a afectar a nivel laboral como económico. Pero pueden aparecer obstáculos que retrasarán todas las iniciativas que tengáis para conseguir avanzar, sobre todo a nivel laboral. Con lo cual, vuestra paciencia va a ser el buque insignio de vuestra vida. De esa forma vais a notar como poco a poco se va desbloqueando la situación. A nivel sentimental, deberéis ser cuidadosos a la hora de comunicaros con los demás, pues Marte provocará que tengas ganas de luchar contra todo y contra todos, meditar las palabras y guardar un poquito el genio. A nivel sentimental, os vais a notar algo inestables. Lo mejor es que evaluéis lo que sentís y de esa forma sabréis dar lo mejor de vosotros mismos, sobre todo a la pareja. Si has tenido discrepancias con ella, por lo que os aconsejo intentar tranquilizaros, meditar las palabras antes de que salgan por la boca. En salud, en cambio, estaréis en plena forma. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, aunque estos días puedes sentirte un poco débil, pues el sol acaba de abandonar tu signo. En cambio, te vas a sentir como muy protegido, pues Venus, tu planeta regente te va a ayudar y te va a cargar de un gran poder de afectividad hacia los demás. Aunque estos días saldrá de vuestro interior al gran seductor que lleváis dentro. Cuidado, pues puede ser un momento clave para aquellos que os encontréis sin pareja. A nivel laboral, notaréis como todo mejora. Donde la situación os puede sentir más cómodos, será a nivel económico, pues contaréis con un aumento de dinero. Aunque podéis notar que ante vosotros se presenta un periodo un poquito inestable, si os apoyáis en las personas que os rodean, ellas os van a aconsejar de manera adecuada y veréis como todo mejora. A nivel de salud, cuidado con los accidentes domésticos. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, el sol acaba de entrar en tu signo, con lo cual te convierte en el signo estrella por excelencia. Te va a ayudar a brillar con luz propia y sentiros más vitales. Es el momento en que comenzáis un nuevo ciclo. Os va a ayudar a que todos esos nuevos proyectos que tengáis en mente por fin se hagan realidad. Además vais a estar abiertos a la organización y programación de vuestra vida, obteniendo con ello muy buenos resultados de cara al futuro. Aunque donde vais a centrar toda vuestra energía será a nivel laboral, nuevos proyectos y nuevos contratos para aquellos que estéis en la espera de un nuevo trabajo. En el amor, el poder de seducción irá en aumento. Notaréis como no os van a dejar solos, todos que van a querer gozar de vuestra compañía. En la economía también va a mejorar. A nivel de salud, un poquito de ejercicio físico os vendría muy bien, pues os va a ayudar a sentiros con más vigor. Para aquellos que estéis en plena recuperación, sobre todo en una enfermedad u operación, vais a tener una mejoría envidiable. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el tránsito de Venus por vuestra casa 11, que es una casa que tiene que ver con todo lo relacionado con la amistad, con los sentimientos profundos, nos va a ayudar a expresar mejor de nuestro interior lo que sentimos, lo que queremos. Aunque para ello tengamos que hacer un esfuerzo, pues los cangrejos os cuesta mucho abriros a los demás. En general será una semana bastante buena en todos los ámbitos de vuestra vida. En el trabajo vais a notar como vuestra creatividad e intuición crece, pues los buenos aspectos que os está enviando Mercurio potencian esta situación. Además podéis recibir una entrada de dinero que no esperabais, aunque deis ser cuidadosos, pues Saturno os puede hacer descubrir aquellos enemigos o lapados que tenéis a vuestro alrededor que tratan de producir alguna traición, bien por envidias hacia vosotros o porque os quieren mal. Si estáis pensando en realizar un viaje, esta semana va a resultar muy importante para llevar a cabo. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el tránsito de Marte por tu casa tercera te va a ayudar a que todo lo que lleves a cabo estos días resulte más favorable. Entréis en un momento muy importante. Todos esos proyectos que tenéis por fin se consolidan y veréis que hoy como comienza un tiempo a nivel laboral van a reconocer vuestros méritos. A nivel sentimental es donde podéis tener algunos contratempos, pues pueden aparecer algunas nubes. Pues los aspectos que os envía Saturno desde vuestra casa cuarta pueden tensionar un poquito la relación de pareja. Por ello os aconsejo que meditéis las palabras antes de hablar, ser un poquito más tierno con ella. A nivel laboral, como te he dicho antes, la situación por fin se estabiliza. Tu poder de persuasión y organización estarán a la alza. Todo va a ir sobre ruedas. Además van a aparecer nuevas oportunidades cargadas de una gran responsabilidad. A nivel de salud, cuidaros por los cambios de tiempo pueden afectaros a la garganta. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los buenos aspectos que os envía Júpiter os van a ayudar a suavizar las pequeñas dificultades que puedan aparecer en vuestra vida, convirtiéndolas en algo más favorables y positivas. Aunque deberéis actuar y meditar vuestras palabras, sobre todo vuestras actitudes, pues podrían tener una gran repercusión. Controlaros, pues a veces os lanzáis y con ímpetu y ellos podéis con todo. A nivel sentimental, esta semana vais a notar como vuestro compañero se va a convertir en el gran cómplice. Como os gusta que el bienestar reine en vuestro entorno, veis como esta semana os va a envolver una situación de tranquilidad y optimismo, siempre cuando no os dejéis llevar por vuestros arrebatos. Ellos va a beneficiar a nivel de salud, pues al mejorar vuestro estado de ánimo va a repercutir en esto. En tu día a día tienes que actuar sin miedo y de esa forma vais a descubrir cómo todo va mejor de lo que esperabais. En salud, un poco de ejercicio físico os va a venir muy bien. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Neptuno desde Piscis os van a ayudar a estar más creativos. Momento muy importante para aquellos que tengáis un negocio o que trabajéis en el sector de la comunicación. Aunque es a nivel de las relaciones, puedes notar que tu carácter está un poquito cambiante, hecho debido al tránsito de Marte que hará que quieras luchar contra todo y contra todos. Por otro lado, será beneficioso este tránsito, sobre todo para tu trabajo, pues tendrás determinación y las decisiones que tomes te van a venir muy bien de cara a un futuro. Pero cuidado con la relación con los compañeros, pues puede tener algún contratiempo con ellos. Pero nada que no puedas solucionar si te tranquilizas un poco. A nivel económico recibirás un dinero con el que no contabas o bien una herencia. A nivel físico es donde también debes dedicarte un poquito más de tiempo a tu salud. Sobre todo la dieta, pues a veces la comida, las saltas y haces muchas cosas que no debes de hacer. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno Scorpio, entras en un momento de tu vida en el que debes organizar un poco tu trabajo. Pues atiendes demasiadas obligaciones y ello te lleva a olvidarte a veces de lo más importante. Tus prioridades debes hacerlas valer. Vamos estos días, cuentas con el tránsito de Júpiter por tu casa segunda. Es la casa que tiene que ver con la economía, que te va a ayudar a que esta mejore. Además vas a notar como tu trabajo tiene un fuerte impulso y por fin van a reconocer todo lo que has luchado en él. Ya que es una casa, la casa segunda, que tiene que ver con el reconocimiento de nuestros méritos y esfuerzos. A nivel sentimental, si te encuentras sin pareja, será el momento en que alguien va a entrar en tu vida. Se va a convertir en tu compañero, en tu media naranja de cara al futuro. Esta semana la vas a dedicar a incrementar tus conocimientos, pues vas a estar más abierto y querrás profundizar en estos para mejorar tu situación laboral. Eso sí, intenta guardar para ti las nuevas ideas y los nuevos proyectos, pues puedes ser objeto de alguna traición o notar como suscitas mucha envidia. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno Sagitario, esta semana va a resultar muy favorable para llevar a cabo esos nuevos proyectos que tienes. Os notaréis muy creativos y ya te va a venir muy bien para realizar esos cambios que tienen que ver con el trabajo o la forma en que los estás llevando a cabo. Además vas a contar con el tránsito de Venus por tu casa sexta, la que tiene que ver con el trabajo. Y te vas a mostrar como muy activo, con ganas de comerte el mundo, pero ser prudente. Y meditar un poco lo que quieres realizar, para que ello no te pueda traer algún disgusto por tu imprudencia. En el amor debes dejarte ir un poquito más por tu corazón. Verás como entras en una etapa donde desaparecen las luchas y entra la paz en tu vida. Como estarás más comunicativo, notarás como eres capaz de captar con facilidad la atención de tus interlocutores. Y os va a venir muy bien, sobre todo a los que trabajéis de cara al público. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de Saturno y Plutón por vuestro signo os puede hacer sentir que esta semana está llena de obstáculos. Pero que si os lo tomáis con paciencia podéis revertir toda esta situación. Vosotros, tránsitos planetarios, harán que esto se convierta en algo más favorable. No os desaniméis y veréis como todo mejora. Donde vais ser algo cautos a nivel económico, pues el dinero no llegará a tus manos con la rapidez que creéis. Sobre todo si se refiere a la obtención de un crédito. A nivel sentimental serán unos días donde os enterraréis en el círculo familiar. Os vais a hacer un fuerte en él. Aunque ello pueda hacer surgir algunos altibajos, te pueden hacer nacer celos entre ellos. En el trabajo vuestro poder creativo crecerá. Lo notaréis, pues os va a ayudar a sacar adelante nuevos proyectos. Pero eso sí, debéis poneros unas metas. No os disperseis. Y ya veréis como no se genera ningún contratiempo. En salud, quizás un poquito de actividad física os vendría muy bien. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los aspectos favorables que recibís de Urano y Saturno en estos días os van a resultar muy importantes. El primero os va a ayudar a nivel mental, a captar más las ideas y vuestro poder de aprendizaje de aumento. Para los demás, si estáis inmersos en un nuevo negocio, este va a cumplir de forma muy ventajosa y con una gran mejora económica. Aunque Saturno os va a hacer poner los pies en la tierra y os va a hacer abrir los ojos, sobre todo ante aquellas personas que actúan de forma solapada. Para infringiros algún daño, cuidado con las envidias. A nivel de la salud, os sentiréis como renovados interiormente. Y a nivel físico, con una gran fortaleza en el amor, quizás tengáis que remetaros a vosotros mismos. Pues aunque a veces deseáis que el amor entre en vuestra vida, ponéis barreras para impedirlo y bloqueáis todo lo nuevo que quiere entrar. Muchas veces por vuestros prejuicios e ideologías que no os llevan a ninguna parte. Piscis, 20 de febrero, el 20 de marzo. Bueno, Piscis, contéis con el tránsito de barrios planetas por vuestra casa décima. Esta semana se presenta y se van a concretar muchas de vuestras ilusiones. Proyectos que teníais como olvidados los vais a llevar a cabo y van a alcanzar el éxito. Aunque unas disonancias de Saturno os harán ver la cruel realidad, pues al ser vosotros un signo muy espiritual, a veces no veis las tracciones que os pueden poner en el camino. Ambas, Mercurio y Júpiter, atraen la suerte y la amplitud en vuestros pensamientos. En el amor gozaréis de unos momentos muy dulces en compañía de vuestra pareja. Para algunos vais a querer consolidar las relaciones. Para otros simplemente buscaréis esa persona que se convierta en vuestro mejor aliado. Esa luz, cuidar un poquito la zona respiratoria y disfrutar más, pasear más por el campo. Felicidades a todos los Géminis y suerte para todos en general. ¡Gracias!